A las buenas gente, ya hemos pasado la prueba más dura por el momento, así que ahora digamos que ya por primera vez en lo que llevamos de etapa adulta no es que tengamos pistas sobre cuál es nuestra próxima parada. Pero claro, aquí ante la duda una buena idea es ir a Kakariko porque por lo general allí, como es el único reducto de población que hay en Hyrule, pues igual ahí tenemos alguna pista de a ver si algo va mal en algún lugar y a partir de ahí empezar a currar el tema. Bueno, ahora aquí antes de irnos vamos a reponer existencias, ya tenemos algunas flechas y ahora vamos a llamar a Epona porque podemos llevarla aquí al lago de Ilia. Así que tocamos su canción y que venga. Eh, ahí la tenemos. Así que, en marcha que vamos. Eh, ahora, esta es, aparte de usar la serenata del agua, la única manera que tienes de entrar al lago de Ilia, ojo, eh, porque ya sabéis, la entrada de los dominios Zora está congelada. O sea que, de ahí, olvídate. Claro, ahora ya solo nos quedan dos medallones por conseguir porque nos dijeron seis. Raúl unos tíos de primeras, el primero, y ya los otros tres los hemos conseguido con sangre y fuego. Eh, así, a fuego y sangre. Así que, venga. Y, bueno, a ver si llegamos ya antes de que se haga de noche. Aunque, claro, ahora, en este mundo, digamos que eso de llegar a X sitio antes de que se haga de noche o de día, no es que importe mucho. Salvo para cosas muy, muy concretas. Ya sabéis, se pone, no puede subir ahí arriba, así que tenemos que dejarla al pie de las escaleras. Pero cuando lleguemos, es cuando la cosa, vas a ver que se ha complicado de mala manera. Porque, como veis, Kakariko está ardiendo. Bueno, me voy cinco minutos y todo se va a la mierda. Pero, ahora, lo importante es que, ahí, en el fondo, está Sheik, frente al pozo. Eh, da gusto verle de manera normal, no apareciendo de golpe. A ver, ¿qué pasa? ¿Sirve de algo decir que tengo un mal presentimiento? Eh, porque ahora vas a ver que del pozo sale algo. Y, a veces, coge a Sheik, lo menía como un muñeco de trapo. Y lo manda ahí a tomar por culo. Y, entonces, como ves, sale algo que empieza a recorrer el pueblo. Y, Link, como no, saca la espada a ver si le puede pegar a esa cosa. ¿Eh? Y, vamos a ver. ¿Eh? Ataca. Pero dejémoslo en que Link también se lleva una buena hostia. Eh, así que, claro. Se lleva una señora Toña. Bueno, cuando se despierta, llueve un mogollón, pero parece que los fuegos se han apagado. Oye, Sheik, ¿has anotado la matrícula del carro que me ha atropellado? ¿El espíritu maligno de la sombra anda solto? Madre mía, las malas noticias nunca vienen solas. Ah, claro, resulta que en el pasado Impa encerró al pozo. Pero ahora ha roto el sello. En fin. O sea, se ha ido solita. Pues, como que lo lleva crudo. Y, mira, ya te da un spoiler. Es uno de los sabios. Y, claro, la cuestión es cómo llegar al templo. Y te va a darlo. Eh, te va a dar la entrada. El nocturno de la sombra. A ver, X, Y, Y, L, X, Y, R. ¿Entendido? Pues, la tocamos. Y, en fin. Ahora, en cuanto dejemos de hablar con Sheik, nos ponemos en marcha. Claro, tú pensarás, pues nos vamos ya rapidito al templo de las sombras. Pero antes, tenemos que conseguir algo, porque si no, se nos puede hacer muy cuesta arriba el templo. Eh, así es claro. Él dice, él se quedará aquí vigilando. Y el resto, como siempre, es cosa nuestra. Y como manda la tradición, desaparición ninja. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues, lo que vamos a hacer es volver a nuestro presente. Así que, tocamos el preludio de luz. Aunque antes, os voy a mostrar dónde está la entrada... Bueno, no. Yo quería tocar el preludio de luz, quería tocar el nocturno de sombra en su lugar. Claro, ¿recuerdas lo que dijo Sheik hace unos capítulos? Si dejas la espada... Eh, la espada maestra en el pedestal del tiempo, volverás a tu presente. Así que, vamos a hacerlo. Así que... La dejamos... Y... Claro. Eso implica que... Los objetos que usábamos ahora de adulto, no nos sirven. Las túnicas rojas y azul no cambian. Ya no podemos usarlas y demás. Ahora sí, tocamos el nocturno de la sombra. Y ahora iremos al cementerio. Porque el templo de las sombras está en la parte de atrás. Eh, si vas por ahí, tienes la entrada. Es uno de los pocos templos a los que puedes entrar de niño. Pero veréis que... Más adelante veréis que... Avanzar no podréis hacerlo mucho. Pero ahora lo importante es que tenemos que ir a Kakariko. Vale, es de noche. Porque está ahí Dan P. Vale. Ahora, ¿recuerdas? Eh, claro. La idea es... ¿Por qué no exploramos el pozo? Claro, en la etapa adulta está abierto, pero no puedes pasar. Eh, está seco. Pues hay... Y aquí no está... No está seco, está lleno. Bueno, ahora... ¿Recuerdas que en el futuro el tío este te decía que el molino se estropeó por un chico con una ocarina enseñándote la canción de las tormentas? Pues... Ahora aquí... Vas a ver para qué sirve esa canción. Eh, L, R, A... Pues... La tocas... Y... ¡Tachán! Claro, esto produce una paradoja temporal porque queda la duda ahí. ¿Quién le enseñó la canción a quién? Bien, si Link al molinero o el molinero a Link. Según se dice, es que el molinero la había compuesto, pero al tocarle a Link delante de él, la acabó. Como veis, el agua del pozo está secándose. Así que ya tenemos vía libre. O sea, que en cierto modo fue Link quien estropeó el molino. Pero en fin, ahora es hora de entrar aquí. Aunque antes... Vamos a hacer visita... A la casa de las esculturas. A ver si no nos hemos dejado ninguna. Esto es la casa de Impa en Kakariko. Vale, aquí tenemos un viejo. Y una vaca. Claro, el tío también te mencionaba. Pues te puedo decir que no ha pasado nada bueno. La idea es que... Uno que parecía Simerlin... Te decía en la parte futura... Que en el pozo vivía un tío que según se decía... Podía ver la verdad. Ah, sí, claro. Decía eso. Que se podía ver... Que el tío podía ver la verdad. Pero en fin, parece que no lo veo por aquí. Así que ahora ya sí... Vamos a lo importante que es... Entrar en el pozo. Pozo del misterio. Ajá, pues allá vamos. Lo he dicho. Si vinieras aquí de adulto... Al menos esta parte la encontrarías bloqueada. Pero en fin... Aquí dentro... No es de complicarse la cosa. Aquí es sencillo. Entrar, encontrar el objeto e irse. Y tienes que andarte con ojito porque hay cosas como... Paredes invisibles. Digamos que esto en cierto modo ya te sirve como preparación... Para las cosas que vas a ver en el templo de las sombras. Si hablas con el esqueleto ya te da la pista de lo que tienes que venir a buscar. ¿Eh? Te dice... Busca el ojo de la verdad. Bueno, antes de moverte... Espera, porque si oyes... Es que por ahí... Por la izquierda va a aparecer un bubel verde. Así que ahora es cuestión de esperar a ver... Si aparece. ¿Ves? Y como es claro, aquí para un niño es pequeño. Mejor que no vayas por el medio. Sino que mejor ve por el lado. Y aquí... Vas a ver que también... Tienes que estar... Ojo a vizor. ¿Eh? Porque como veis... Ahí tenemos esa cara... Que te dice peligro arriba por la escultura. Bueno, como veis... Aquí tenemos... Una trifuerza... Frente a la fuente. Pues... Ya sabéis... Cuando ves una trifuerza... Toca la nana de Zelda. Eso provocará... Como vas a ver... Que el... Que el agua... Deje de fluir. Ahora esto está completamente seco. Ahora... Lo de... Esta cara vas a ver... Peligro abajo. Porque hay un hueco invisible... Y por ahí te podrías caer... A un... A un sótano donde tendrías que coger... Rupias plateadas para salir. Ahora... Tienes que volver sobre tus pasos. Y meterte... Por aquí. Por este hueco de ahí. Pero ahora ten cuidado. No vayas a lo loco... Porque... Justo... Al avanzar... Cae otra escultura de las grandes. Pero ahora sí... Puedes subir. ¿Cómo vas a ver? Cuando entras aquí... Solo hay cuatro manos. Deja agarrarte por una. Ahora... Vas a ver que este bicho tan asqueroso... Es lo que importa aquí. Ya es imposible que no te pille. Porque si no... Te va a meter el viaje. Cuando baje la cabeza para morderte... Es cuando puedes pegarle. Se dará la vuelta... Y se meterá bajo tierra. Y cuidadito con la tierra... Porque eso... También hace pupa. Bueno... Pues esta vez... Te ha pillado lejos. Así que... Dejas que se acerque a ti... Y empiezas a pegarle. A ver ahora... Bueno... Pues... Otra vez... Ha salido lejos. Así que... A seguir pegándole. Tú dejas que se meta de nuevo... Bajo tierra... Yale. Bueno... Esta vez hemos tenido mala suerte... Porque ha salido a nuestro lado. Y... Chas... Nos lo hemos quitado de encima. Obviamente... Se abre la puerta... Y... Aparece un cofre. Así que... Ahora... Vamos a ver... Que tiene el cofre. Pues va a tener... Algo bastante importante. Que es... La lupa de la verdad. Con esto... Ya sabéis como funciona. Lo invisible... Se hace visible. Estoy de acuerdo, Navi. Nos vamos de aquí. Obviamente... Obviamente... Ya sabéis... Como funciona la cosa... Con la lupa de la verdad. Gasta magia. Así que... En la etapa adulta... No podrás usar... Flechas mágicas... A la vez... Que usas el ojo de la verdad. Y mira... De hecho... Vamos a hacer ahora... Una demostración práctica... De la lente de la verdad. ¿Por qué? Porque... Como vas a ver... Uy... Mira... Hemos colado bien el tiro. ¿Ves? Ahí teníamos... Una pared invisible... Y ahí... En ese travesaño... Había un hueco. Si hubieras pasado... Directo... Te habrías caído. ¿Ves? Tenemos aquí... Un mollón de paredes invisibles... Y demás. Así que... La cosa... ¿Eh? Con el ojo de la verdad... La cosa... Aquí se... Habría sido... Sería mucho más fácil... Para explorarla a tu gusto... Pero lo he hecho... Aquí el tema es... Entrar... Coger la lupa de la verdad... E irse. Y ves... Ahí... Estaba el hueco... Por el que habrías caído... Si hubieras ido de frente... Pero en fin... Ya tenemos lo que buscábamos... Así que... Nos largamos... ¿Eh? Así que... ¿Ves? Y ahí tenemos el huequecito... Por el que hemos entrado... Y mira... Podemos pillar... Por la espalda... De la escultura... Así que... Venga... Vámonos de este espantoso lugar... Ya de cara... Al templo de las sombras... Teniendo en cuenta... Que tenemos la lente de la verdad... Es buena idea... Pillar una poción verde... Vale... Ahora... Nuestros asuntos... Y la etapa... De nuestro presente... Han acabado por el momento... Así que... Vamos a volver al futuro... Tocamos de nuevo... El preludio de luz... Y al templo del tiempo... ¿Eh? Lo he dicho... El templo en cierto modo... Te sirve... El pozo te ha servido... Más oíicamente... Como preludio... Para ver... Qué cosas te esperan... En el templo de las sombras... Porque esencialmente... Teniendo en cuenta... Donde está... Es del mismo palo... Así que... Sacamos la espada... Del pedestal... Y allá que vamos... Eh... Volvemos al futuro... Y sin DeLorean... Ni chorradas... Eh... Ahí tenemos... Ahora... Tenemos que usar el Fuego Edding... Este va a ser el primer uso... Útil... Que va a tener... Eh... Porque hasta ahora... No lo habíamos usado... Así que... Vamos para allá... Eh... Y... Nos metemos ahí al fondo... Y ahora nos ponemos... Ahí en el medio... Sobre el... Punto elevado... Y le damos al Fuego Edding... Entonces... Todas las antorchas se encenderán... Y la puerta se abrirá... Eh... Bastante sencillo... Y... Ya estamos en el templo de las sombras... Pero... Vamos a echar aquí el alto... De modo... Que aquí lo vamos a ir dejando por ahora... Ya en la siguiente entrega... Vamos a recorrer un templo... Que tiene historia... Y creedme... Que no es precisamente... Una historia de cuento de hadas... Eh... Así de claro... Así que ya nos vemos... En la próxima entrega... Gracias por ver el video.